...enfrentándose nuevamente en la Panamericana Norte, previo al encuentro entre Universitario y UTC de Cajamarca en el Estadio Nacional. Los vecinos se tuvieron que refugiar en sus viviendas, mientras que los negocios cerraron sus puertas. De nunca acabar, con piedras, palos y hasta bombardas. Así fue un nuevo enfrentamiento entre vándalos disfrazados de hinchas en la carretera Panamericana Norte. A la altura del óvalo de Santos, acá hay un grupo de barristas que están tirando bombardas, y bueno, están haciendo desbandes, ¿no? Estos condenables actos ocurrieron cerca de las 5 de la tarde, horas antes del encuentro entre Universitario de Deportes y UTC de Cajamarca en el Estadio Nacional. Salí corriendo y dije, ¿qué pasa? Y había un grupo de barras de la U que pasaba por ahí. ¿Y unos cuantos hinchas de alianza que estaban acá? Eran 10, 15 de alianza, pero de la hinchada de la U eran más de 500 personas. Y ellos han disparado de frente, las avellanas de frente, han aumentado al puente y salpicaban por acá. Como chispas, las chispas salen por todos lados, salían a la ventana de las chispas, y la policía estaba ahí, había como 7, 8 patrulleros que no hacían nada. Salían como bombardas, así pensamos que eran, este, juegos artificiales. Toda la gente salió, pues, ¿no?, y era que se estaban peleando. Dicen que venían disques de Puente Piedra, venían bastantes allá, y allá donde estaba todo ese lado donde venden, este, cosas de chatarra, esas cosas, ahí han estado bombardando. Los negocios de las zonas aledañas a Lóvalo Infantas en San Martín de Porres tuvieron que cerrar sus puertas por el paso de estas barras bravas. Quisiera el honor de que se estirre de una vez por toda esta delincuencia, porque son delincuentes, no son hinchas, no son patrulleros al deporte, son delincuentes, porque para hacer ese tipo de uso de esas armas, ya, y hasta disparos se ha escuchado. Los malos hinchas también causaron zozobra en el distrito de Jesús María. Vamos con nuestro compañero.